Este es un breve informativo de Noticias 12. Especialistas en tema de género insisten en la necesidad de combatir la violencia en la sociedad. El Partido Liberal Constitucionalista aspira a conquistar más alcaldías en las elecciones municipales de noviembre. La producción y exportación del sector acuícola va por buen rumbo, según el Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura. Localizan a niño nicaragüense de tres años, que había sido reportado como desaparecido al intentar cruzar el río Bravo hacia Estados Unidos. Espere la ampliación de estas y otras informaciones a las seis de la tarde.